Me tomo el remis y me baja acá en el parque, en el parque de diversiones que está acá en la ruta. Bueno, me bajo ahí porque el chofer tenía apuro. No sé si me vio cara de ladrón, no sé, no sé. Pero me dice, acá llegó tu hora, acá directamente te bajas porque tengo otro pendiente para hacer. Y me bajo así nomás. ¿Vos crees que de alguna manera él sospechaba o crees que lo hizo porque es el dinero que vos tenías para pagar el viaje hasta ahí? Es lo que no puedo contener todavía porque para dejarme así como me dejó, es trabajo, sí, yo entiendo. Pero no para dejarme ahí. Y pasaba yo, ya me había bajado del remis todo, pero no sé por qué me bajé cuando sabía que mi familia me podía haber pagado acá. Pero no, no, estaba apurado. Me dice, bájate por favor, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer... Bueno, le digo, está bien, está bien. Le pedí por favor que me acerque, que no haga nada. Bueno. Pasando la Comería Altamirano, una cuadra más adelante, veo a los chicos. Yo digo, nada, vienen bien pituco, no me van a hacer nada. Yo todo confiado. ¿Vos venías caminando por la colectora? Claro, me venía por abajo, por la misma parte donde me baja el remis, de este lado. Y venía uno, tranqui. Después vinieron más de atrás, ya cuando sentí puñetazo acá, ya levanté las manos y no más. Cuando levanté las manos, le dije, por favor, no me haga nada, tome lo que quieran, ródenme, pero no me maten, por favor. Le lloré, le supliqué. Me empezaron a robar, se empezaron a reír. Lo miré y no lo pude identificar. Todo tapado, todo cubierto, pero andan con camisita, bien vestidita, andan. Y es cosa que no, no, yo todavía no puedo reaccionar, todavía me cuesta pensar. Y en ese momento, cuando pienso que yo ya estoy bien, ya están, ya me robaron, no me pude ir. No, no se quedaron con las ganas y me empezaron a pegar. Me pegaron acá, me hicieron una paralítica. Y ahí fue cuando pasaron horas, horas para mí, horas. Se tiraron en el suelo, me empezaron a pegar puñetazos, me empezaron a patadas. Me empezaron a decir cosas, insultar. Habían dos que estaban al lado y se reían, como me pegaban. ¿Cuántos eran? Ocho eran, en total. ¿Mayores, menores? Entre ellos, menores, pero no le puedo identificar la cara. Lo escuché más que todo por la voz. Saliendo de ahí, me subo arriba de la ruta, porque no tenía otra escapatoria más que salir de ahí. Entre la oscuridad, que había una lucecita chiquita nada más, y las luces de la ruta no han alumbrado nada. Entonces, descalzo y todo, decidí subirme a la ruta y me di cuenta que pensé que había más humanidad. Corrí desde la colectora de ahí, de la gomería, hasta mi casa. Pasé dos rotondas, caminando. Corriendo, gritando, pidiendo ayuda. Me ponía la mano en el pecho acá y le hacía así, como no le iba a hacer daño, que necesitaba ayuda. No, los autos pasaban y yo iba así, de lado en lado, pidiendo ayuda. Nadie, nadie, nadie. Y da la casualidad que me encontré a la policía ciudadana, que yo digo, acá, acá llegó, acá estoy yo. ¿Acá me van a ayudar? No, no, todo lo contrario. Le pedí por favor, me vieron que estaban todos descalzos, golpeados, que me vieron cara de qué. Y me dice, anda flacos, no pasa nada. No, cuando me dijeron, encima es lo que me falta para llegar a mi casa. Encima no puedo recordar la placa, no puedo recordar la cara. ¿Pero sí estás seguro de que era un móvil de la seguridad ciudadana? Sí, muy seguro. ¿Y cuántas personas venían? Dos. Eso es lo que... ¿No te auxiliaron? ¿No dijeron de llamar a la policía? ¿No detuvieron la marcha y se quedaron con vos? ¿O te preguntaron qué había pasado realmente? No, directamente me dijeron, no pasa nada, flaco, seguí caminando. Pero era correr y caerme, correr y caerme, era tanto la desesperación de llegar a mi casa. Porque me habían dado la paralítica ahí y las dos piernas las tenía hinchadas en el momento que me empezaron a pegar. Cuando empecé a correr, era correr, caerme, caerme, caerme. Por eso tengo toda la parte de acá, toda raspada, la parte de los codos. No, 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 no saben. Fue la peor noche en mi vida. La peor noche. Por último, ¿qué le dirías tal vez a los que están viendo y escuchando esto? A los que te golpearon, a los integrantes de la seguridad ciudadana que no te auxiliaron. Que hicieron todo mal, que son un ser humano, que no valen la pena. Porque como fui yo, también en algún momento van a ser ellos. En la vida, el mundo da mil vueltas. Y siempre la paga el que peor la hace. En la vida, el mundo da mil vueltas.